José Herra, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, atento a la jornada FIFA, viendo los resultados, apabullante la victoria de España sobre Argentina, caray. Sí, una pegada descomunal del equipo español, marcó en sus seis tiros que lanzó a puerta, marcó seis goles. El capitán Ramos ha dicho que nadie saca el pecho por España, que mantienen la calma, que saben que es un partido amistoso, que están tranquilos. Y Diego Costa, el centro delantero de España, dijo, ahora tienen que valorar más a Messi los argentinos. Lo que es jugar sin Messi, Argentina baja muchísimo su nivel y es un equipo que se vuelve común y corriente hoy. Argentina no tuvo ni pies ni cabeza, jugó como pudo, como pudo, así de fácil. Así de fácil, que claro, por supuesto, esto no es presagio de lo que le puede pasar a Argentina a la hora del Mundial, donde sí estará alineado Messi seguramente, pero si por alguna circunstancia, una lesión o algo por el estilo, Messi pudiera no jugar alguno de los partidos del Mundial, caray, Argentina pierde el 80% de su fortaleza. Sí, Messi es un jugador, es un líder, es un gran jugador, lo conoce muy bien, anda ligeramente lesionado y seguramente cuando vio la alineación que pondría San Pablo y dijo, yo mejor me quedo un rato aquí, espero regresar a Barcelona porque no va a jugar ni siquiera contra Sevilla en el partido de la fecha normal del fútbol español por la lesión que tiene cerca de la Inglaterra, una lesión que le ha molestado mucho y no ha podido jugar los partidos ni contra Italia ni contra España. Hoy Argentina, la verdad, pues puso jugadores esclavos, jugadores importantes de mucha calidad, como Higuaín, que para Valleja falló un gol clarísimo, Otamendi que pega por todos lados, Rojo, Mascherano, Romero, la portería que seleccionó, otro caballero, Los Elzo, en fin, Lautaro Martínez, que es una de las novedades de Argentina, pero nada, España hoy lo arrolló materialmente con tres goles de Isco, que jugó un partidazo y jugó en general, jugó muy bien el equipo de la PT y que mantiene su invicto de 18 partidos. Es un muy buen equipo que pone en la cara para ser uno de los favoritos del Mundial. Estábamos viendo cómo se comportaron los rivales de México en el grupo que le corresponde en el Mundial. Costa Rica perdió 1-0 con Túnez, Suecia perdió 1-0 con Rumanía, Corea perdió 3-2 frente a Polonia. Los tres rivales de México, caray. Corea perdió en el último minuto, había empatado un par de minutos antes, estos dos, y en el último minuto Polonia hizo el gol de la victoria. Una Polonia más completa que la que enfrentó México, pero le ganó a Corea y está bien. Corea y Suecia tienen que mejorar mucho si quieren hacerle daño al equipo mexicano, que me parece que en ese momento está por arriba de ellos. Lejos Alemania, que perdió hoy con Brasil 1-0, con un error grave el portero Trapp, no lo mismo Stegen que Trapp, pero ganó 1-0 Brasil, no es la venganza, por supuesto, del 7-1 de Río de Janeiro, pero siempre es bueno ganar un partido en Alemania y cortar una racha de 22 partidos sin perder Alemania. Otra goliza inclemente fue la de Suiza, 6-0, le metió a Panamá, Bélgica 4-0, Arabia Saudita, caray. Francia, a Rusia el anfitrión, 3-1 le ganó. Sí, bueno, a Rusia le han ganado todos, o casi todos. Yo creo que Rusia no va a caminar muy bien en el Mundial, no tiene un gran equipo de fútbol, sus jugadores ganan muy bien en Rusia, no salen, no tienen el fogueo internacional, y me parece que se van dando ya los equipos que van a pesar en el Mundial. Ahí vas a ver a Alemania, vas a ver a Brasil, vas a ver, se levanta a España, a Francia, si levanta a Argentina, posiblemente a Argentina, y alguno más que aparezca por ahí, Bélgica, son los equipos que van a empezar a pesar fuerte en el Mundial de Fútbol. Pues muchas gracias, José Ramón, gracias por los comentarios. Al contrario, gracias. Fuerte abrazo, hasta luego, José Ramón Fernández.